Hola, estamos en y vamos a lo de siempre Una nave pintarrajeada, abandonada, y una actividad margeada No sé si puede haber alguna entrada ahí, por lo visto hay una entrada Pero no hay un movimiento que ocupa, sino de la gente que necesita donde vivir Aunque así, vamos a dar una vuelta, para que nos de la gran sorpresa de encontrar cosas espectaculares Como siempre, se ve una entrada ahí, pero también se ve como la entrada han tapado desde dentro O sea que hay alguien aquí Sigamos dando vueltas Nada más, a ver Ventura, ventura Vamos por el parking Aquí hay gente viviendo La granura Se ven pintadas desde la ranura, se ven un par de carritos de estos que lleva mucha gente buscando en las basuras que... Habrá gente que le guste Pero a mi me encanta Habrá gente que no le guste Pero a mi me encanta Se aprovecha el máximo Todos los... Todos los servicios De este estado que tenemos De comodidad De que tiramos las cosas, pues luego las venden Y digamos como es que luego Otra gente se puede ganar la vida con ello Muy bien Muy bien Bueno, haré un par de fotos Y seguimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver